Buenas, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos, mis queridos artistas. Aquí estamos para hacer arte nuevamente, porque el arte cura, el arte sana, el arte nos relaja, nos ayuda un montón. Es realmente una terapia, ¿sí? Bueno, hoy les quiero contar sobre un pintor que se llama Georges Teurat, un pintor francés que nació en París hace mucho tiempo. Muchos años, en 1859, y él inventó algo fabuloso realmente, que se llama la técnica del puntillismo. Descubrió una manera de pintar que con pequeños puntos de color podemos crear unos efectos hermosos, ¿sí? Una de sus obras más famosas era un lienzo, un mural muy grande, que medía 6 metros y medio, y se llamó la tarde de domingo en la Grand Chat, y es este, está hecho con pequeños puntitos, muy, muy, muy chiquititos, es un mural de la época, y también otro que se llamaba el circo. Ahora yo les voy a mostrar la imagen más detenidamente para que la puedan observar bien, con tranquilidad. Realmente este método, a él lo llamaban el mago del color, ¿sí? Porque primero tuvo que estudiar, obviamente que fue a la Escuela de Bellas Artes, estudió científicamente qué pasa con el color, cómo la retina hace la mezcla, y él no mezclaba los colores en una paleta para pintar, sino que simplemente hacía puntitos de color en el lienzo, y al alejarse el espectador, se formaba la mezcla de colores. Hoy yo los quiero invitar a observar esta obra con mucho detenimiento, y después vamos a crear. Vamos a hacer de cuenta que somos artistas, y vamos a crear nuestra propia obra del pos-impresionismo, que es la edad a la que pertenece, pero con la técnica del puntillismo, ¿sí? Los invito entonces a mirar detenidamente esta obra que se llama Una tarde de domingo en la isla de la Grand Chat, de Jorz Seurat. Bueno, estamos listos para hacer una obra puntillista, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Podemos usar témperas, acrílicos, también podemos hacer con fibra si no tenemos pintura, pero yo les voy a mostrar cómo hacer los puntitos con pintura y con cositas que tenemos en la casa, ¿sí? Por ejemplo, un crayón, porque la idea es hacer puntos de distintas dimensiones, de distintos tamaños. Un lápiz, con el cabo del lápiz podemos hacer, con el cabo de un pincel, también podemos usar palillos de brochette o los otros palitos más finitos, un pincel más finito. Vamos a imaginarnos un paisaje, así como hacía Seurat, un paisaje puntillista. Vamos a graficar apenas nuestro boceto, unos árboles, ¿sí? Eso lo vamos a marcar el tronquito, donde pasa estamos haciendo perspectiva también, los árboles inclinados, y este centro va a ser mi camino. La línea del horizonte, que me divide el cielo, de la tierra, el camino y los árboles, ¿sí? Ya estamos listas para empezar a pintar. Vamos a arrancar por la parte de arriba. Siempre es importante tener blanco también. Ustedes saben que con el blanco podemos alterar todos los colores, los podemos hacer más claros. Y como vamos a arrancar por el cielo, yo voy a usar, miren, un poquito de blanco, un poquito de azul, y voy a empezar a armar mi cielo. No se va a ver mucho cielo en mi paisaje, porque los árboles, el follaje de los árboles, es lo que más va a predominar en este paisaje. Así que solo el centro de mi hoja, el centro hacia arriba, vamos a esbozar un cielo. Bueno, saben que estoy haciendo como si fuera puntitos, ahí les pongo más cerca. Como sellitos, voy estampando. ¿Sí? Es una manera diferente de pintar. Estoy usando el cabo de un crayón. Les va a crear unos efectos preciosos, como si fuera una gran obra de arte hecha al óleo. Bueno, miren qué bonito es ese cielo que va quedando. Bien. Ahora vamos a pasar a la copa de los árboles. Tengan siempre una servilleta de papel, o algún trapito para limpiar el cabito cuando cambian de color, ¿sí? Esta copa de árbol va a ser una copa, yo quiero que sean muy coloridos, como las hojitas de otoñón. Entonces, miren, voy a ir trabajando con el rojo y el amarillo. Voy a ir estampando y dejando que se forme en naranja, ¿sí? Si mezclo amarillo y rojo se forma en naranja, pero no estoy mezclando en una paleta. Estoy trabajando como lo hacían los pintores impresionistas. Los pintores impresionistas, ellos en el lienzo, en la tela, armaban el color simplemente poniendo un puntito al lado. Trabajaban con puntitos muy pequeños. Y la mezcla la realizaba el ojo humano, ¿sí? El ojo del espectador, el que miraba la obra. Eso se llama mezcla óptica, cuando nuestra visión puede mezclar los colores. Si yo me alejo, voy a ver un naranja oscuro. Si me acerco, me doy cuenta que en realidad son puntitos rojos con amarillo. ¿Sí? Así voy a ir armando la copa de mis árboles. Este es un hermoso ejercicio para relajarnos, para crear, para dejar volar nuestra imaginación. Ahora voy a trabajar el otro árbol con un poquito de verde, como para que se note que este de al lado es otra especie de árbol. Este lo voy a trabajar con verde y con azul. Si yo quiero crear sensación de sombra, puedo poner estos tonos, porque el azul con el verde, el azul oscurece el verde. ¿Sí? Fíjense que me da sensación de sombra. Ellos jugaban mucho con los colores. Siempre con puntitos. Ahora la copa de mi árbol se va aclarando, porque va hacia arriba. Está cerca del sol. Tengo que generar sensación de luz. Que uso el amarillo. Quiero más luz, uso el blanco. Fíjense que todo estoy haciendo ahora con un lápiz, con el cabo del lápiz. No lo limpio, porque estoy generando luz y sombra. Y voy trabajando en fresco. Voy estampando encima del color. Y sin dibujar la copa, solo haciendo puntitos, voy armando mi árbol. Voy llegando hacia arriba. Tengo que terminar la hoja. Hasta el final de la hoja va a ser toda arboleda de ambos lados. Solo esta zona me va a quedar de cielo. Yo le estoy haciendo un ejemplo de paisaje. Ustedes pueden inventar el tipo de paisaje que se les ocurra. Me encanta cuando inventan, cuando usan su creatividad. Un verdadero artista siempre usa su creatividad, su imaginación. Y sobre todo, es tan lindo ver la pintura. Cómo se va mezclando el efecto que van haciendo estos puntos. Estoy pintando sin pincel. Y haciendo un nuevo estilo. Lo estamos pintando a lo puntillista. Es un movimiento de la escuela post-impresionista. Una manera de pintar que ellos habían inventado. Obvio que estos artistas como Seurat lo hacían con pincel. Con la punta del pincel y con puntitos muy, muy chiquititos. Y pintaban grandes murales. Seguramente les habrá llevado un buen tiempo. Hacer esto. Nosotros lo vamos a hacer más rápido porque estamos trabajando con una herramienta que es el cago al pincel. Del, perdón. Del lápiz. Que va más rápido. Miren, acá en el tronco también puedo trabajar luz y sombra. Con blanco voy aclarando una parte del tronco. Voy a usar negro también para, del otro lado, hacer la sombra. Y así va quedando mi paisaje impresionista. Sí, ahí se los levanto para que lo vean bien. Miren qué hermoso efecto que podemos conseguir. Con pintura y con el cabo de un pincel. Parece realmente una obra al óleo con espátula. Ahora los animo para que ustedes puedan crear su propia obra. Puedan inventar su propio paisaje. Y si quieren puntitos más pequeños, pueden usar un palito de brayette, el cabito de un pincel. Pero con el lápiz realmente va bien, va rápido y queda muy muy bonito. Espero sus fotitos o sus creaciones y les mando un abrazo muy muy grande.